La importancia de la comunicación dentro de las bases tiene que ver con algo mucho más trascendental que solo formarse, sino que tiene que ver con cómo ellos se articulan dentro de sus territorios para poder aportar. Al final los medios de comunicación terminan siendo también un espacio de lucha, un espacio donde también se tienen que poner los puntos de vista, los objetivos políticos, sobre todo de las causas más importantes que tienen que ver con los territorios, con la plurinacionalidad, que es un proceso que se viene ahora, el proceso constituyente. Aprendimos un poco de la teoría de las redes sociales, de los medios de comunicación, vimos un poco sobre quiénes controlan estas redes y cómo estas redes también nos controlan a nosotros. Vimos la edición sobre todo, que es para que nosotros podamos agarrar un contenido y ese contenido llevarlo de una mejor forma a los medios digitales. Desde la pandemia ha habido un alcance mucho más masivo de lo que son las redes. Ahora las personas ya entienden un poco más de cómo tienen que comunicarse a través de estos medios, cómo tienen que protegerse también, saber de que las redes sociales tienen que ver mucho con el consumo, tienen que ver mucho con el manejo de datos y almacenar también esa información por parte de las grandes corporaciones. La televisión y las radios son lo que más ha entrado dentro de las comunidades, es lo que más la gente ha visto normalmente. Ahora con el acceso a internet, que todavía sigue siendo bastante reducido, se han abierto otras posibilidades de comunicación y yo creo que es importante potenciarlas. Potenciarlas.